...cancioncita, la primera que se te ocurra, pero a mí déjame, déjame, Néstor, déjame Recensa ahora que ahora soy un niñito porque a ti te da la gana que sea un niñito pero cuando estoy contigo en la cama no soy un niñito Néstor, tú no puedes entender, tú estás incapacitado para entender absolutamente nada Déjame tranquila, mira, si no quieres que las cosas acaben mal, por favor, menecito mío Vete ahora, vete Vete Será como tú digas Está bien, yo que ya Se me quedaba Amame, sé tu amargo nombre, quiero pronunciar Amame, el aire del mundo se hace musical Los relojes todos saben esperar Amame, sé tu amargo nombre, quiero pronunciar ¡Gracias! ¡Gracias! A veces, a veces, a veces el amor nos deja clavadas en el alma, la huella de su amarga quema. Y entonces parece la vida entera una prisión, y no basta una razón, no basta un beso que traerá la risa y es por eso que estaremos soñando a veces. A veces, a veces, a veces el amor regresa, dejando en tu rostro la huella de su calma impresa. Y entonces parece la vida entera una ilusión, y no basta una canción, tan solo un beso que traerá la risa y es por eso que estaremos sonriendo a veces. ¿Te gustó? La S, para mí. Gracias. Nos vemos. Y no botes las flores. ¡Coño! ¿Eh? ¿Por qué no dejaste entrar? ¿Pero qué voy a hacer? No voy a botar, les voy a decir que no se preguntó por ti. Ven para acá, ven para acá y siéntate que hay cosas que tú no sabes, António. ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! Una nueva... Una nueva pupilla. Una nueva pupilla. Mira. Y ella se llevó a la vida. Y ella se llevó a Normita para pleno monte y aquello fue una carnicería, António. Una carnicería, una carnicería espantosa. ¿Por qué fue al hospital a Bernard? Porque yo se lo dije. Atiéndome, atiéndome. Cuidado ustedes. Lo importante es ahora saber qué quiere, porque capaz que venga a hacerle daño a Normita. No, yo no lo creo, no sé, me parece. António, ¿y qué va a hacer en La Habana? No sé. António tiene que haber venido a putear, se ha metido a jinetear. Muchacha, ¿por qué tú hablas tan fácilmente? Ya. Ah, porque también confío en Normita. Sí. En Normita sí confío. ¿Cómo no? Sí, está bien, madre de la caridad. Vamos a confiar otra vez en ti, en Normita. No me abres, Normita. Normita, no me abres. Sí, sí. Tú lo sabes. Está bien, está bien, te voy a hacer caso. Está bien, está bien. Está bien. Ay, mira su marita. Dios mío del alma, pero ¿cuánto tiempo? Hace casi dos años ya que no sabíamos nada de ti. Y ahora, dice Antonia, que has venido del hospital. ¿Cómo que has enterado de lo de Norma? Una bobería. Una consecuencia de otras cosas sin importancia también, ¿verdad? Sí. Porque Normita está vivita y coleada. Claro. Y está ahora en la vano. No, mamá. No, mamá. No, mamá. ¿Cómo usted va? No, mamá. No, mamá. No, mamá. Usted no se encuentra condiciones. No, mamá. Usted no se encuentra condiciones de pararse de la cama. No, mamá. 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 me tienes problemas, llegas todos los días tarde, esto me va a quiebra, hay que trabajar temprano, quinta vez que llegas tarde, quinta vez que llegas tarde, no, quinta vez que llegas tarde, que no puedes llamar tarde, no, 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 te tienes que ir si no voy a llamar temprano, y es más que no vas a trabajar más aquí, ya me habla bajito, que ya en otros lugares me han botado, no me he ido, donde este cuerpo viejo ese, para acabarle matar ya niño, ve para acá. Me voy, dame mi dinero niño, que me voy. Vamos a tomar ya, salir de ti, esto hay una cadena, esto, eso, y es mucho, es mucho, no lo trabaja, todos los días, es tarde, es tarde aquí. Bueno, ya si, ya me voy, ya es, yo voy a llevarme la juta de esto, por toda la cochina, ahí para venderla, para cambiarla por ahí. Esto es para tu trabajo. Eh, esto hace aquí. ¿Tú no deberías estar en el pago a esta hora? ¿Y esa carne que tú traíste, dónde la sacaste? No puedo pensar que tú hayas viajado al trabajo de nuevo, pero este es el quinto trabajo que tú dejas. Hoy es jueves, 14 de junio de 2001. Porque si yo me entero que tú andas todo en el baile, pues para qué es coerte, prepárate, prepárate conmigo, para que tú lo seas. Tú me conoces bien, amor. Fíjate bien, como estoy en el baile con el pajariaco ese, aquí hay a los dos, voy a caer a golpe, para que tú lo sepas. Bueno, tú me conoces bien. ¿Qué vas? Dime a dónde vas, porque todavía no hemos terminado de conversar, nieve. Nieve, nieve, por favor, nieve, por favor, nieve. Nieve. Hija, qué bonita tú estás. Qué cara tuya, amiga. Ay, vieja, que mi mamá está ahí arriba, metiendo sin al día, gritando y hablando más con todo color. Ya no quiero hacer ningún casting, ya no quiero hacer nada. Ya no quiero encontrar. ¿Cómo tú vas a decir eso, muchacha? No, 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 no. Restaurante, relajate y respira y vamonos para ese casting que tú vas a ver, muchacha. 1, 2, arriba y de 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Eso es. Eso. Ustedes tienen que ser más naturales. Miren, ese movimiento de la estructura que se vea, ¿ok? Que se vea. Incluso tienen que comerse al turista así, bien rica, bien guapa, así. Ustedes tienen que hacer que el turista se tome la cerveja, ¿bien? Como pantera, como pantera, para ti es turista. Como pantera, fíjense. Muévanse bien ricas, así, bien. Suave, suave, ¿ok? Suave, 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 suave. Nieve, espérame, chica, espérame, oye. Niña, por favor, a mí no me estés llamando, que yo a ti no te voy a esperar. Yo a ti no te voy a esperar, ya tú eres estrella, ya camina sola y anda en La Habana. No, pero no te hiciste nada. No me hiciste nada, pero no sabes perfectamente que eso no puede ser así, que eso es así. La mujer es mía, no la acabas conmigo ahora. Oye, mi mamá, yo no estoy brava, yo no estoy brava. Tú no que eres tremenda perra de escarra que te dio un santo ahí, te montó, te subió, te bajó, yo no sé qué, un arrebato rítmico, te tiraste del piso y te aprobaron. Pero qué te pasa a ti, muchacha, si tú sabes perfectamente que eso si uno no lo hace, no es así, yo te lo dije, pecho al techo, disposición y todo. Yo puse el pecho al techo, pero a ellos no les gustó y no me aprobaron. Tú viniste con el ombligo afuera, blanquita, así, goza, así, y entonces de momento la bruja quedó afuera, no me caigas más atrás. ¿Dónde se sale la pinga esta de ahí? Oye, se sale, espérate, que no se sale por aquí, niña. No me toque, no me toque, no me toque. A ti lo que te molesta, ¿eh? Es que me han cogido a mí, soy blanquita, a ti te dejaron afuera. Tú sabes cómo es aquí.